Esa bullita Santo Domingo 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 Rebeca, dígale Jordi que vuelva, que vuelva a mis brazos, que aquí le estoy esperando, que vuelva amor, y la quiero, la espero, y por ella me muero. Se me muere Rebeca, se me muere Rebeca, por ella me voy pa' Haití, por ella yo muero aquí, que se me muere Rebeca, 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 que se me muere Rebeca. ¡Gracias! ¡Gracias! Dice Valdemiro, ya casi de día Va a llevar de mano la cieguita mía Va a llevar de mano la cieguita mía La cieguita mía, ay, va a llevar de mano ¡Ven! ¡Fui! ¡Ren! ¡De bolilla! ¡Y ahora! ¡Te gustó! ¡Yo sé que te gustó, te gustó! ¡Fui! ¡Ren! ¡Fui! ¡Ren! ¡Fui! ¡Ren! ¡María! 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 Gracias.